No se puede apostar sólo al tratado, no se puede apostar sólo al comercio exterior. Durante mucho tiempo nuestro Producto Interno Bruto en lo relacionado con las exportaciones era muy limitado, teníamos exportaciones del 7 por ciento con tasas de crecimiento del 6 por ciento y ahora que tenemos exportaciones del 40 por ciento, tasas de crecimiento del 2. Eso es lo que estás planteando. Bueno, la diferencia es que nosotros estamos impulsando también lo que llamamos la economía popular y estamos impulsando el mercado interno. No es lo mismo la política salarial del periodo neoliberal que la política salarial que estamos llevando a la práctica para diferenciar. No es la misma política de aumento de precios, no hay gasolinazos, eso hace la diferencia. Y se está demostrando que era un mito el que si aumentaba el salario iba a haber inflación, o sea, sí es distinto. Además, no había en el periodo neoliberal rectoría del Estado en el desarrollo económico. Ahora se desempolvó el artículo 25 de la Constitución y existe la rectoría del Estado y esto ayuda para que el Estado procure un desarrollo más equilibrado, más horizontal en todo el país. Por ejemplo, ahora el Estado está promoviendo inversión y desarrollo en el sureste. Entonces, sí es importante el tratado, pero no es lo único. Estamos hablando como de cuatro o cinco acciones para impulsar la actividad productiva de México. Ahora, lo del tratado es un ancla importantísimo, independientemente de los resultados, si va a llegar la inversión o no va a llegar la inversión, el no tener el tratado o la incertidumbre que generaba el que no se firmara el tratado nos afectaba. Ahora, al momento que ya se firma, hay confianza en un mundo en que prevalecen las confrontaciones inversiones comerciales, en un mundo en donde se están limitando las inversiones, nosotros logramos este acuerdo que es económico, que es comercial y ayer lo dije, también político, político, porque se invirtió mucho en política, en mantener buenas relaciones con el primer ministro Trudeau, que se portó muy bien, se ha portado muy bien en un plan de colaboración, de apoyo. Y ha sido también importantísima la participación del presidente Donald Trump, porque si estuviésemos confrontados con el presidente Trump, pues no se firma el tratado, entonces él ha actuado de manera responsable y ha habido una relación de respeto mutuo sin también, es importante decirlo, comprometer nuestra soberanía. Ahora ya les puedo contar que cuando estábamos en la transición como observadores se estaba ya negociando el tratado y había un capítulo sobre energía que nos apergollaba, nos ataba, nos quitaba nuestra soberanía en materia energética y hubo una oposición nuestra y se rompieron las pláticas como una semana y no cedimos. Y lo que quedó en el tratado al final fueron dos párrafos y lo que dicen esos dos párrafos es de que México es un país libre, independiente, soberano y que tiene el manejo pleno de sus recursos energéticos, en especial del petróleo. Pero concretamente era. Y era así el anexo, lo que ya habían aceptado. Entonces, ¿por qué mi reconocimiento al presidente Trump? Bueno, porque ya no se resolvía nada en la mesa, se detuvo todo, había nerviosismo porque se pensaba que al no aceptarse las condiciones iba a haber lo mismo, crisis financiera, devaluación, fuga de capital, una situación muy especial y al final se le consultó al presidente Trump y aceptó nuestro planteamiento y quedaron los dos párrafos de aquello que era un anexo extenso. Ya va a quedar para la historia eso. Ahora lo puedo decir porque ya se firmó el tratado, pero no hay ningún riesgo de pérdida a la historia. Por eso, cuando en estos últimos días se estaba hablando de la inspección a las empresas para que cumplieran con sus compromisos en lo laboral, ya era un asunto, si se quiere, menor a lo que ya habíamos enfrentado. Y también en este caso se resolvió de la mejor forma posible. Entonces, sí fue un buen acuerdo, sí es un buen acuerdo para México. Y no vamos a hacer lo mismo, o sea, que todo va a depender del tratado, no, tenemos que reactivar nuestra economía ahora con este acuerdo, con la iniciativa privada para la construcción de infraestructura, las obras que estamos impulsando, lo que se está haciendo en la explotación de campos petroleros, en la refinación, lo del Istmo, terminar el aeropuerto, iniciar la construcción del Tren Mayas y en la consulta que se va a llevar a cabo este domingo, por cierto, este domingo se va a llevar a cabo la consulta sobre el Tren Maya en los municipios por donde pasa o pasará, si así lo decide la gente, el tren. Entonces, todas estas obras van a ayudar mucho al crecimiento de la economía.